¡Gracias! ¿Elisa? Ok, ya está. Vamos con papá. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Hi, Ian! ¡Giii! ¡Hi, Adel! ¡Giii! ¿Has visto? ¡Hooo! ¡Wooo! ¡Oh, no! ¡Eyan! ¡Eyan! ¡Hapy birthday, Charlongo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay! ¡No! ¡Num! ¡Num! Happy Yo! Happy Yo? 5 Oh, ¿quieres 5? 5, ha sido una buena job Ian Dale un besito a Adriel Besito a Ian Si Pichy Eso Pichy Ma Judo 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 Sammy Chis 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 Chongo, cheese! Ian! Ian! Chongo! El gorrito gorrote! Wow! A ver, birthday! Come on, come on! Birthday, birthday, birthday! What's up? Hey, what's up? Here! Wait, wait, wait. Come on, Sammy! 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 That way! Happy birthday! Hey! Hey! Happy you! Happy you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! ¡Cantan! ¡Adrien! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Es para ella! ¡Tu fuerte! ¡Oh! ¡Tres! ¡O cuatro! Ok, cepillín. Rest in peace. Que se acaba de morir. ¿De morir? Ya. Cepillín, no se lo siento. ¿Qué? ¡Adrien, bájese! ¡Ok, guys! ¿Estás listo? ¡Jajajajaj! ¡Ey! ¡Oh oh! Dame, dame, dame Dame, dame Se va a quemar ahí ¡Yeeey! ¡Sóplale! ¡Así! ¡Ian! ¡Así! ¡Ian! ¡Ale! ¡Ian! ¡Ian! ¡Blow, blow, blow! ¡Aquí! ¡Aquí está un furio de ayuda! ¡Ayúdale, Sammy! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Dale, Sammy! ¡Adriel, blow, blow! ¡Harder, harder! ¡Más! ¡Dale, Ian! ¡Dale! ¡Ian va a explotar a esta madre! ¡Bravo! Ok Ian, bórdale ¡Adriel! ¡Adriel, down! ¡Baja el mantel! ¡Primo! ¡Vente, Adriel, acá! ¡Ian! ¡Aquí, papá! ¡Muérdele! ¡Yami, yami! ¡Muérdele! 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 ¡No! ¡Babe! ¡Muérdele! ¡Come on! ¿Why would you do that? ¡Because it's his birthday! ¡Ay, piti! ¡Ay, piti! ¡Happy birthday! ¡Adriel! 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 ¡No, no! ¡Tú bajas! ¡Cuál more eres tú! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Come on! ¡Ya! ¡You're done! ¡You're done! ¡Ay, poverchín! ¡No, no! ¡Ay, poverchín! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Con la frente nomás! ¡Un, dos, tres! ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Ya! 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 ¡Bravo! ¡Chongo! ¡Longo! ¿Está mal? A ver... Yo apenas le estaba acomodando a Tireel y tú, ¿no? ¡Dame! 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 ¡Ian! ¡Mira lo que trajo Sammy! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Wow! ¡Dame! 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 ¡Dame, Dame! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡WOW! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Dame! no quiero hacer el foto más dale, dime happy birthday todo está llegado wow vamos a ver que es toys wow vamos a ver wow wow y mira un libro un libro para que le damos un libro las tres pequeñas piedras wow Ian, saliste regalado mira a sus estudiantes si es no, eso no es de estudiantes no, no es de estudiantes pensé que ahora no mira wow Ian, que bonito para que haga breakdance díle a Ian, gracias ahí ya, oh dios mio ya no le vendan gracias 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 mira, mira, mira quien viene acá que pasa acá mhm es de Ian no no, Adriel no Adriel cuando Adriel cumpleaños esto es para Ian, de cumpleaños es el cumpleaños de Ian, negro no ok mira, podemos leer un libro no